Que se vaya con él cuando quiera, por ese amigazo, vale un piscinme. Que se vaya, que Dios los ayude, que tarde o temprano nos encontraré. Que se lleven los besos que un día, juro que eran míos con todo su amor. Que esta mala jugada que me hace, él le va a costar caro, tendrá su dolor. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imagina. Y el otro por sinvergüenza, porque no tuve en mi casa, y abuso de la confianza que siempre me dice el ser. Pero no es nada compadre, a ver el pozo más escario, que esta noche yo se muera y mañana la vida. Y el tiempo que estuvo a mirado, ni un beso ni un mango le supe negar. Y si no, que lo diga ella misma, si yo soy derecho, si me soporta. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé. Y el otro por sinvergüenza, porque no tuve en mi casa, y abuso de la confianza que siempre la dispense. Pero no es nada compadre, a ver el pozo más escario, que esta noche es noche buena y mañana la vida. Déjeme tomo de rabia, déjeme mojar los labios, para festejar la fiesta, la fiesta y mi soledad. ¡Gracias!